¿Qué hace? Pues es un ejercicio como de calentamiento para... Es decir, calentar la garganta que aprendí en Miami. ¿Miami? Es que yo en Miami era professional speaker. ¿Cosa? Ay, loco, estoy profesional. Ojo, ojo, que el que no es bilingüe se va quedando, llave, se va quedando. Bueno, mi profesional speaker. Ahí está lo que tiene que leer. Ah, sí. No, pero eso es como otra cosa ahí. Creo que se equivocó ahí. No, 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 no me equivoqué. Eso es lo que tiene que leer. Y lo necesito con mucho entusiasmo, con berraquera. Esto es un trabajo profesional. Bueno, por eso no se preocupe. Listo. Oiga bien lo que le traigo hoy. No es ni uno, ni dos, ni tres. Son cuatro cajas de bocadillo veleño por tan solo dos mil pesos. Venga para que sienta y disfrute el sabor de la guayaba pura. La guayaba de campo. La guayaba con que se prepara el más exquisito bocadillo. Mucha guayaba por tan solo dos mil pesos. Bastante guayaba por tan solo cuatro mil pesos. Demasiada guayaba por tan solo seis mil pesos. Me parece que es mucha guayaba. ¿Y a usted qué le importa? No, pues es un consejo. Consejo. Pa, llegó, llegó. ¿Cómo le fue? Cordolito. Bien. Pero a mí le tocó hacer el manchu. No, pues, ¿qué hice? Unos comerciales. Pues sí, unos comerciales. Ay, mi cordolito. Felicitaciones. Se ve quieto. Venga, venga. ¿Y comerciales de qué o qué? ¿De qué? ¿De qué? De como... De producto. Se llama comercial de producto. Ay, ¿y qué emisora sale o qué? Ay, a ver, Jaleli. No, señores. No sale una emisora. Salen muchas emisoras. Es internacional, ¿cierto? Es internacional. Es irracional. Sí, puede ser, claro. Ah, bueno, bueno, pues déjame decirlo. Yo pensé que nunca iba a decir eso, pero lo felicito por darle buen ejemplo al pollo, ¿no? Ay, al pollo, pues hay un gallo viejo, hermano. Venga, si yo no quiero ir al comercial, ¿dónde lo oye o qué? Eh, pues, primero cómprate un radio. Sí, cómprate un radio. Qué casualidad, yo compré uno esta mañana, mía. Ay, no, 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 no. Un segundo, vea, él no puede hablar más. Él tiene que descansar la voz y reposar, porque además esté frío, ¿no? Sí, señor, porque si no se enferma, se le daña el gorgüero y se consianfira. Ay, pues se consianfira, papito. A mí no me va a consianfira mi clasero. Es contento que vaya y la diste. Cuñaque. Ay, no, oye, no me toca conseguir otra persona que lo hable para el niño. No, 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 no. Primero el deber, primero el deber, ya, a ver. Sí, sí. Ay, ¿cuánto le pagan, cuánto le pagan? Sí, yo, 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 ¿cuánto le pagan? ¿Qué bien? Mi papá es todo un... ¡Oye! Caliente, papá, usted, papito. Les traigo el durazno. Aproveche que estamos en cosecha. Lleve el paquete del durazno. Costan solo 2,000 pesos. Ojo, no es durazno corriente, es durazno jugoso, delicioso, con la pepa más pequeña. ¿A cómo? A 2,000 pesos. No, si estoy bien preocupadita, gorda, porque es que mire lo que me estaba viendo el mes pasado. Y si le sumemos lo de este mes, mamita, imagínese, ya vamos en donde están más tres. Por eso. Y ahí, mamita, bien. Ay, ¿cómo se le ve de dinero de peluche, doña Grecia? Ay, gracias, muñeca. ¿A qué hora de la clase de aeróbico, mamita? Por la noche, gorda, por la noche. ¿Solo por la noche? Sí, mamita, solo por la noche. Ay, mamita, mamá, ¿por qué, doña Grecia? Ay, ¿cómo que por qué? Porque no es que al instructor estrella le dio hora por ser locutor y me dejó la clase de botada. No, tranquila, gorda, que yo voy a conseguir otra clase de... No hay que conseguir a nadie, doña Grecia. Ay, gordolindo. ¿Cómo así? ¿Por qué, papito, qué pasó? Sí, venga, ¿qué pasó? Pues nada, digamos que primero que todo soy un macho alfa responsable y segundo, pues, no, cuadré para que yo pudiera hacer las dos cosas al tiempo. Ay, pero este más es que es de buena en la vida, ¿no? Hola, sí. Ay, fue puerca. Ay, pereza, tíco. Venga, gordito. ¿Y eso qué se está untando que está tan suertudo? Venga, a ver si se me pasa a mí un poquito. Ven a hacerse felicitaciones. Ay, qué chévere. Entonces, a bailar. Ya está, a bailar. Hable, hable. A ver, a ver, los pelados aquí, rápido, allí. Filita ahí. Vamos a empezar esto de una. El de rayita no te cambia, hermano. ¿Qué, profe? ¿Pero por qué? No, pues, yo, yo, porque llegó tarde, hermano. No, pero... ¿Qué tal el otro? Rápido, rápido, formadito. Yo, de verdad, me da mucha pena con usted, pero no sea porquería. Deje que el chueco juegue, que entró corriendo y todo, yo lo vi. Pero todo el mundo sensible hoy, mi papá. Y te voy a decir una cosa, hermana, porque yo te quiero y todo, pero ¿sabes qué? No molestes, no molestes. Ay, cállese, no seas grosero. ¿Y grosero de qué? ¿Qué he dicho yo o qué? ¿Qué he dicho yo? Usted siempre la misma joda, papito. Yo sé por dónde le entra el agua al cántaro. Ay, no, qué miedo. ¿Por dónde le entra? A ver, por qué. ¿Por dónde le entra? Que yo sé por qué usted está así. Usted lo que tiene es una envidia, la hijuela pelona, porque con mi bordolín de ahorita es un gran locutor famoso. Usted lo que tiene es envidia y se la está desquitando con el chueco. ¿Qué me va a desquitar con el chueco? Ay, claro, que usted siempre la misma joda. La misma broteía. ¿No le gusta que le hicieran educar la cara? El paso del estrego va la mano derecha hacia el fondo, se levanta el talón, nalga hacia arriba, vamos de nuevo, un, dos, tres, estrego. Eso es. Oiga bien lo que le traigo hoy. No es de uno, ni dos, ni tres. Son cuatro cajas de bocadillo veleño por tan solo dos mil pesos. Ay, papito, ¿ese era el trabajo de la ocasión que usted estaba haciendo? El de la guayaba. Ay, hermano, yo para eso le volaba al radio, pero tú ya tenías razón. Mira, que te van a oír, te van a oír. Ay, pero ya, porque sea un poco extraño, pero igual ningún trabajo. Ah. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, para que den cuenta, hermano, no puede acabar si es que haciendo perifoneo ahí vendiendo, ¿qué? ¿Tamales o lo que sea? No, ¿qué tal? Ay, ay, míralo, ahí viene. Danos dos se veleño y un erpo. Ay, hermano, ¿qué tal el otro? Ya va. Pa, no tiene que sentirse mal. Tigre, no tiene que decir nada, ya. Sí, pa, pero es que... Perdóneme. Ay, pa, también ya deje la boda, levante la cara. ¿Por qué me habla así oiga este? Pues perdón, pero es que me saca la piedra que usted se ponga mal por darme un buen ejemplo. ¿Un buen ejemplo? ¿Cuándo? Mi papá, el trabajo no es deshonra. Eso sí es cierto, llave. Nada más, yo confío en usted y yo sé que si usted se esfuerza para va a llegar a ser el mejor locutor del país. ¿Será? Claro, pa, yo estoy seguro, mamá. Mire. Usted es un éxito. Su voz es un éxito. No, oye, simplemente soy un macho, llave. Un macho no. ¡Un macho, alfa! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.